En todo, el que no debes ser nombrado por ahora hizo grandes cosas. Por eso, terrible. Muerto estarás, sí, pero grandiosa. Te maté y quiero ver cuando la luz escape de tus ojos. Tenía que verlo, pero que absurdo creer que podía proteger a sus mascotas eternamente. Si no has dominado estos primitivos, portugués, voy a matarte. ¿Quién me la madrina? Pero jamás. Es como si pudiera ver absolutamente todo lo que pasó y todo lo que iba a pasar. Hora de matar. El juicio está cerca. Entonces, reino de mí, postrante ante mí. No puedo. No puedo ayudar a nadie. ¡Qué alegría! Es ahora de mi programa favorito. ¡Va a bailar! ¡Listo para bailarme! ¡Cabón! ¡Pero yo te quiero! ¡Por favor, por favor, aceptame, por favor! He empezado, Juli. Necesito uno de esos. ¡Quieres de ahí, amigo o enemigo! O emperador Zor, enemigo jurado de la Alianza Galáctica. Están fabricando en secreto un arma con la capacidad destructiva para aniquilar todo el planeta. Solo yo tengo información que revela la única falla de esa horrenda arma. ¡Bude! ¡Hasta ahí! ¡Oye, vos! ¡Estás volando! ¡Hasta ahí, amigos! ¡Inreacción! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para los presentes, Alasco! ¡Aquí está! ¡Hola, hola, hola! ¡Muy bien, bien! ¡¿Qué tal vez? ¿Cómo está la gente bonita, bonita de Guadalajara? espero que muy bien, espero que cuidándose mucho, espero que la pasemos muy a todo dar realmente es un poco extraño trabajar ahora y ver nada más los ojos de las personas es un poco extraño ya no sabemos si están riendo si están llorando o si me están diciendo alguna grosería solo Dios sabe pero me encanta estar aquí, me encanta estar en Guadalajara estar aquí en la CONCO muchas gracias al señor Carlos Arroyo muchas gracias a su staff maravilloso, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí presentes, por estar juntos por compartir este momento muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias muy bien pues efectivamente yo soy José Luis Orozco actor de doblaje desde hace ya más de 35 años de hecho muchos de los que están aquí cuando yo empecé a hacer doblaje todavía no eran ni siquiera un beso de sus padres a lo mejor sus papás ni se conocían todavía pero el tiempo pasa y gracias a esta magia del doblaje de pronto las generaciones se van juntando me pasa muy curioso por ejemplo con algunos personajes que yo hice y los vieron de niños y de pronto veo a señores ya con sus hijos y ahora son los hijos los que vieron la misma serie o la misma caricatura que vieron sus papás esto es maravilloso muy bien, rápidamente les platico como es este asunto del doblaje en el doblaje generalmente empezamos todos con lo que conocemos como ambientes los ambientes son esas escenas que aparecen casi siempre en un segundo o tercer plano y que no tienen un diálogo definido y que tenemos que improvisar hagan de cuenta que estoy yo aquí hablando y de pronto hay un paneo para la gente que está atrás entonces yo tendría que doblar a toda esa gente que está a hablar bueno, yo no solo todos los actores que hacemos los ambientes así empezamos la gran mayoría y luego vamos teniendo personajes pequeños y luego vamos teniendo lo que se conoce como personaje fijo mi primer personaje fijo fue una serie que se llamaba Voltron venga el video de Voltron Voltron es una serie más o menos en 1986 aunque ahora ya hay una nueva versión de Voltron salió desde hace como 4 o 5 años ese fue mi primer personaje fijo y el personaje se llamaba Sven cuando ya tienes un personaje fijo vas ascendiendo ya te consideran para más proyectos ya te consideran para más cosas viene Voltron después vino la vida sigue su curso y luego vinieron muchas, muchas cosas pero algo algo que me marcó definitivamente fue una serie que hice con mi queridísimo amigo Alfonso Obregón que seguramente lo ubican por ser la voz de Shrek él fue el que me invita a hacer doblaje él fue el que me invita a participar el que me da mi primer llamado y cuando me quedo yo con el personaje de mi primer estelar compartíamos el atril Alfonso Obregón y un servidor haciendo una serie que se llamaba Ren y Stimpy también ya es muy viejita pero de todas maneras quiero que Stimpy los salude porque él viene y quiere saludarlos hola ¿cómo están mis amigos de Guadalajara? ay espero que muy bien yo estoy muy triste porque hace mucho no veo a Ren ¿no han visto a Ren? ay ojalá que lo encuentre pero ¿saben qué? también estoy muy contento estoy feliz, feliz alegre, alegre, alegre de estar aquí con mis amigos de Guadalajara en la Congo bueno pues ya me voy espero que la sigan pasando muy bien hasta luego gracias esta serie junto con Rugrats junto con Bibi Sanchez marcan una pauta de diferencia en la forma en la que se hacía la caricatura anteriormente la forma en que a mí de niño me tocó ver caricatura cambia muchísimo en el dibujo en la estructura en el lenguaje en los temas y poco a poco empieza a cambiar pues hasta que viene la vaca y el pollito rojo toda esta corriente diferente y moderna que ustedes seguramente también ya ya vieron entonces les decía que para mí fue muy importante compartir el atril con mi queridísimo Alfonso Obregón porque en aquel entonces todavía trabajábamos todos juntos en el atril después ya vino la época en que lo hacíamos uno por uno y ahora con la pandemia ya es diferente porque grabamos desde casa entonces ya casi no nos vemos yo espero en Dios que pronto acabe todo esto y volver a convivir porque antes la verdad es que éramos una gran familia en doblaje y eso se ha perdido un poquito bueno pasa el tiempo y viene una serie que se llama Ben 10 y en Ben 10 viene el abuelo Max que también está aquí para saludarlos hola que tal soy el abuelo Max ah no saben como he disfrutado de su comida ya que me comí cinco tortas ahogadas mmm que rico claro con un buen mezcal uno solamente porque para todo mal mezcal y para todo bien también hasta luego voy a seguir buscando a Ben y a Ben hasta luego muchas gracias muchas muchas gracias muy bien en este camino por el doblaje nos pasan cosas maravillosas nos pasan nos pasan cosas inesperadas pero seguramente hay algo que nos marca para toda la vida y a mí ese algo que me marcó para toda la vida fue un gran gran proyecto bueno en realidad fueron dos proyectos muy importantes uno que tuvo que ver con el otro ambos que tienen que ver con Disney más o menos se imaginan por donde voy más o menos se imaginan que proyecto es más o menos se imaginan que personaje a ver levante la mano a ver a ver ahí va el micrófono ahí va el micrófono allá en medio y si no mi amigo que está allá atrás a ver dinos está prendido el micro ahí está el primero fue tu historia y el segundo dragón no me digas andabas muy cerca a ver mi amigo que está allá atrás a ver ven amigo ven bueno no conmigo con ella como te ya como que ya yogur light ese es otro eso pero fíjense que que creen la historia en realidad es un poquito diferente resulta que el actor Tim Allen Disney lo contrata y lo hace exclusivo de él de Disney con un proyecto muy importante Tim Allen era ya muy conocido por muchos trabajos pero aquí en México fue muy reconocido por una serie que se llamaba mejorando la casa ya también es muy viejita es como de los 90's 80's por allá entonces Disney cuando contrata a Tim Allen decide cambiarle la voz doblada en todo el mundo aquí en México no sé exactamente cuántos actores fuimos a hacer la prueba pero sé que fuimos muchísimos 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 de hecho creo que yo fui de la última camada de los últimos que llegamos a hacer prueba y resulta que un día me llaman para avisarme que me había quedado con la prueba ya era yo la voz oficial para el español latino de Tim Allen para Disney pero saben cuál era el proyecto Santa Cláusula no sé si han visto esta película allá en estas fechas seguramente ya nos van a empezar a molestar pasan todos los días y luego son tres películas si las tienen que chutar ni modo es el espíritu navideño entonces eso fue para lo que me contratan para hacer primero Santa Cláusula ¿sí? eso fue en el año 1994 al año siguiente me llaman para trabajar en otro proyecto muy importante debo decirles sobre todo a los jóvenes que en aquellos años no estaban las redes como están ahora la verdad no teníamos idea de qué venía como esta cuestión de Spiderman que desde hace meses ya la gente está con la angustia de qué va a hacer de qué va a tratar quién va a salir todo esto no en ese entonces la verdad es que nos llamaban trabajábamos y te vas a tu casa y ya no teníamos todavía ese alcance de las redes no captábamos entonces me llaman para hacer ahora sí Toy Story ¿sí? ya directamente hacer el personaje pero desconociendo lo que era nunca nos imaginamos ninguno de los que trabajábamos ahí el alcance y el boom y la trascendencia que tendría esta película y estos personajes es lo que les decía hace rato que de pronto algún niño que me vio en el 90 que escuchó mi voz en esta película en el 95 que ahora ya tiene 30 años y ya tiene sus hijos y ya esas dos generaciones ya disfrutaron de mi trabajo en la misma película pero disfrutada en diferentes generaciones lo cual es maravilloso y lo cual es muy enriquecedor para nosotros como actores de doblaje bueno este personaje de Buzz Lightyear que me acompaña desde hace ya 26 años se ha vuelto como un amigo para mí la verdad me ha acompañado mucho no solo en la cuestión laboral en la cuestión económica sino yo lo considero realmente un gran amigo que me ha acompañado mucho y él está aquí y también los quiere saludar Buzz Lightyear a Comando Estelar Buzz Lightyear a Comando Estelar mi nave rayos tardaré en repararla bueno no importa mientras aprovecharé para saludar a mis amigos de Guadalajara hola amigos de Guadalajara soy Buzz Lightyear y vengo en paz a ver cuando me acompañan a probar unos maliciosos viscos porque ahora estoy estoy tomando té con María Antonieta y su hermanita no estoy volando estoy cayendo con estilo y me voy al infinito y más allá gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ok ¿se acuerdan de la película 1? ¿se acuerdan de la escena de la señora Nesbitt? ¿les gustaría que la hiciéramos aquí en vivo? ¿quién me ayuda haciendo la voz de Woody? ¿quién me ayudaría? ¿quién levanta la mano? se van a llevar un buen regalo el que se dime se va a llevar un buen regalo órale el hombre araña ven acá hombre araña ven con Michelle por favor ah pero esperen el texto porque ni modo que se lo sepa de memoria aquí está un aplauso para nuestro amigo por favor ¿cómo te llamas amigo? Jesús de aquí en adelante serás Woody ¿sale? vamos a hacer lo siguiente y esto es un poquito para que vean cómo se hace el doblaje más o menos vamos a ver primero la escena ve viendo tu personaje tú eres Woody ve viendo ve cómo habla escúchalo y luego la vamos a ver de nuevo la escena pero muteada para que le pongas tu voz y yo le pongo la voz de voz de ayer ¿sale? entonces corre video ¿lo vemos por favor? vas oye vas ¿estás bien? ya no queda nada adiós hasta pronto hasta nunca pero ¿qué te ocurrió? primero defiendes toda la galaxia y de pronto estás estás tomando una taza de té con María Antonieta y su hermanita creo creo que ya has tomado demasiado té por hoy vamos a sacarte de aquí vos ¿no lo entiendes? ¿ves este sombrero? soy la señora Nesmith ¡contrólate vos! perdón tienes razón estoy un poco deprimido eso es todo ¿puedo salir de esto? soy un fracaso ¡cállate! ni siquiera puedo salir volando por la ventana pero el sombrero no está mal dime que el sombrero me queda el mandil es demasiado para el sombrero ¡cállate vos! ¡eres un genio! ¡vanos! ¡por acá! ¡ven! ¡daños de entrenamiento desperdiciados! ok 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 perfecto ya viste estoy cerca de la bocina ¿verdad? ya ok ya viste la escena ya la escuchaste ahora tú eres Woody yo soy vos y vamos a grabar ¿estás listo? perdón que demos la espalda pero los ángeles no tenemos espalda ven listo ¡vamos! espérame otra vez toma dos toma dos no le abrieron otro micro a Woody ¿qué pasó? no sean ingratos con Woody hombre ¿verdad? ok ¿estamos? ¡vamos! ¡vamos! ¡estás bien! ¡ya! no queda nada Dios hasta pronto hasta nunca ¿pero ¿qué te ocurrió? primero defiendes toda la galaxia y de pronto estás estás tomando una taza de té con María Antonieta y su hermanita creo que ya has tomado demasiado té por hoy vamos a sacarte de aquí vos ¿no lo entiendes? ¿ves este sombrero? soy la señora Nesbitt ¡eh! ¡contrólate vos! oh 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 perdón tienes razón estoy un poco deprimido eso es todo puedo salir de esto ¡ah! soy un fracaso mírame ¡shh! ¡cállate! ni siquiera puedo salir por la ventana pero el sombrero no está mal dime que el sombrero me queda el matín es demasiado pero el sombrero me queda dime que me queda por favor por la ventana vos eres un genio ¡vamos! años de entrenamiento desperdiciados ok muchas gracias un aplausote para Jesús porque la verdad estar aquí no, no te vayas te voy a dar un premio espera, espera este bueno ven un aplauso para Jesús en lo que subimos rápido ok muy bien les decía que estar aquí en el escenario no crean que es tan fácil de pronto te gana un poquito el nervio y la verdad aquí Jesús se vio muy bien estos que son muy útiles para su compu al rato los vamos a estar acá en la en la fila de firmas van a estar tienen un costo pero Jesús se lo ganó totalmente gratis y también tu tarjeta para que te la firme 10 minutos gracias para que te la firme al rato ya no te formes tú entras directito ¿sale? muchas gracias Jesús cuídate mucho ok y luego en esta vida tan llena de contrastes evidentemente en este tiempo pues vienen más series vienen más películas pero llega un proyecto muy muy importante a mi vida llega algo que pues me llena de emoción hacerlo un gran reto un gran gran compromiso porque se trata de una saga muy fuerte muy importante una saga que primero salieron los libros y luego vienen las películas y yo recuerdo es más aquí se vio voy a regalar una tarjeta si alguien sabe alguien que sea muy conocedor a ver ¿de qué? ¿tú habías dicho de qué? de las matemáticas no, a ver, ven ¿eres muy conocedora de Harry Potter? muy, 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 muy ahí está el micro ahí está el micro pero no, no es hace rato que estaban los videos se vio el personaje y todo pero tal vez no pusieron mucha, mucha atención ¿tú sí sabes? a ver le llevamos el micro a nuestra amiga a ver exactamente la varita es la que hace al vago señor Potter se la damos por favor entonces muchas gracias muchas gracias entonces este pues ya efectivamente pasa el tiempo yo hice ese pequeño personaje en la primera película y de pronto ya aparecía Voldemort ya se hablaba de él ya era una voz de pronto era una protuberancia de alguien pero físicamente no tenía cuerpo todavía y de pronto aparece Voldemort se hacen pruebas tuve la fortuna de quedarme y definitivamente fue algo sensacional porque sin duda es un gran personaje más o menos ya el domingo haremos un número especial de de Voldemort pero por lo pronto vamos a decir no vuelvas a darme la espalda quiero que me mires cuando te mate y quiero ver cuando luz escape de tus ojos vamos vamos que dobra ok es un gran personaje pero tiene además el plus de que el actor que lo hace en imagen el actor original es un gran actor por lo tanto representaba para mi un gran un gran reto así como ahora les voy a poner un gran reto de algunas preguntas a ver que tan conocedores son de Harry Potter ya nuestra amiga ya nos confirmó creo que si es a ver voy a hacer unas preguntas para que se lleven una tarjeta de regalo levante la mano el que lo sepa en Harry Potter y la piedra filosofal donde está Voldemort ahí nuestra amiga primero detrás de la cabeza del profesor muy bien ven por tu tarjeta por favor y mientras viene por su tarjeta ¿cuál es el hechizo por el que muere Voldemort en las reliquias de la muerte dos? es el retrasimiento del hechizo del amor ¿y sabes cómo es? Voldemort es el Harry Potter en el ojo y se cruzan por las varitas y se cruzan por el que muere de Voldemort ok muchas gracias y veo que también vienes con una playera de Rugrats yo en Rugrats empecé haciendo al papá de Tommy a Hugo Pickles y después ya lo hizo mi amiguísimo Gerardo Rellero ahí estamos ok ya me están correteando es que siempre estamos acostumbrados a trabajar más tiempo pero ahora con esta modalidad pues sí es mucho más rápido bueno rápidamente rápidamente no me puedo ir sin decirles que también está un gran amigo de ustedes y mío que es ¿por qué me despiertan? si apenas llevo dormido 39 años ah claro es para que los salude ¿verdad? bien soy Bills el dios de la destrucción antes de la creación viene la destrucción y los voy a destruir porque estoy seguro que ninguno trajo pudín claro 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 mucho grito pero ningún pudín por lo tanto les mandaré un jacoy para la próxima traigan su pudín ¿eh? ¿me lo prometen? mentira ya vi tu cara que me estás mintiendo ok así es un gran personaje Bills el dios de la destrucción de una gran saga que fue Dragon Ball Super pues ya mero terminamos ya falta poco les recuerdo que el próximo domingo voy a estar en dos ocasiones también en el escenario por si quieren regresar vamos a hacer otras dinámicas vamos a hacer otras cosas ojalá que puedan regresar el domingo y antes de despedirme me gustaría que alguno de ustedes me quiera preguntar algo me quiera pedir algo me quiera no sé alguien que quiera participar antes de irme una petición un comentario a ver una pregunta si claro que si yo soy ese no pero todavía no acaba todavía no acaba ahí va ahí va ahí va dinos dinos claro que si pero no se dice doblador se dice actor de doblaje si si lo dice claro claro que si ya está en netflix por si quieren verla perdón que te hayan quitado el micro que pasó amigo solo quería decirle que será un honor ser editado por Diggs el destructor entonces te mandaré un joco gracias amigo allá allá atrás alguien si me lo han preguntado pero no puedo decir nada ¿cómo sabes que tienes voz para doblaje? mira es muy curioso rápidamente les platico yo primero hice mucho teatro y curiosamente casi todos mis compañeros que hacían doblaje ya de años atrás me decían oye José Luis tú deberías hacer doblaje tienes muy buena voz para hacer doblaje pero fíjate que te voy a decir una cosa la voz es muy importante pero es más importante saber interpretar saber actuar y si sabes actuar si sabes interpretar si entiendes a tu personaje la voz te lo aseguro que sale solita 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 gracias a ver acá claro que sí y yo con la mía ok yo usando esa o la mía porque yo traigo la mía ya quieres ya ahorita ok por allá hay alguien más porque ya menos nos vamos y acá hay una chica y allá un chico ya menos dos minutitos pregúntes rápido ¿qué se sintió hacer una voz de la edad en el que no cuatro? ah en esta hora los ¿cómo se llaman los robes? ¿cómo es? es tengo de hecho traigo el video y tengo el discurso yo creo que el domingo lo hago por si puedes venir sí maravilloso el didacta es un gran gran personaje allá está alguien más a ver ok dinos yo le tengo una pregunta a ver dímela ¿acaso si me odia el de seguido lo que le hizo el consejo? yo no debería odiar a nadie pero se lo merecería seguramente ok la foto ¿quién la va a tomar? ¿tú misma? ay pero con la vara que venga Víctor para hechizarlo al rato mire Víctor listo muchas gracias bueno muchísimas gracias este me quedé con ganas de más pero el tiempo es corto yo espero que regresen el domingo y seguiremos aquí platicando protorreando por lo pronto los esperamos ¿en dónde voy a estar? en las 2 por los que quieran estar ahí conmigo un ratito ahí los espero muchas gracias bien bien Entonces, lo damos.